Vamos a rendir homenaje a la banda Kelly, viva, viva Luis Astro. Ha salido el sol a sonreír, todo empezó para los dos y vence para mí. Qué bonito es vivir bajo el cielo azul que dio mi amor. Ey, bella canción que te dedicó y después para mí qué bonito es vivir. Si saliera arco iris o si nevando estás, estando tú a mi lado, a mí qué más me da el placer de vivir. Cantar y reír, tenerte siempre junto a mí para ser feliz. Me dio tu amor que te dedicó tu alegre canción. Y pensé para mí qué bonito es vivir. Y pensé para mí qué bonito es vivir. ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien, bien, compañero! ¡Bien, 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 compañero!